muy buenas gente qué tal espero que estéis bien ya iba tocando hacer un vídeo de tier list por supuesto tenía que llegar así que bueno quiero aclarar primero que me estoy mudando así que tenemos una seta provisional el audio seguramente no será el mismo de siempre así que perdonad por eso y también decir que una tier list es una opinión esto es mi opinión completamente subjetiva es una opinión basada en el máximo nivel con los personajes llevados al máximo y que no os dejéis llevar por la opinión ni mía ni de nadie para elegir vuestro personaje que simplemente esto es una discusión a mí me encanta el theorycrafting me encanta leer tier list me encanta leer todo esto y me apetecía subir un vídeo pues dando un poquito mi opinión con todo lo que ya he visto que ha sido bastante así que bueno vamos allá y cualquier duda o opinión lo que sea lo tenéis en los comentarios y lo podemos seguir ir hablando así que bueno voy a dar mi opinión de la tier list como podéis ver no he hecho simplemente una lista de ese tier a tier b tier etcétera sino no creo realmente que haya personajes malos en este juego la verdad que lo considero que no hay personajes malos todos los personajes son buenos y todos los personajes creo que podrían ganar un torneo con la bracket adecuada pero sí que creo que hay personajes que son mejores que otros y voy a intentar argumentar mi opinión de todos ellos uno a uno me puedo equivocar lógicamente pero bueno es lo que yo pienso y voy a ir tirando vale voy a empezar por arriba en el tier de he puesto tu match puede haber puesto los mejores no son los que me parecen los más fuertes voy a poner cinco personajes en este tier y voy a empezar por el personaje que me parece el mejor del juego a día de hoy que es look lo llevo diciendo bastante tiempo creo que es un poco el consenso también creo que look es un personaje que a diferencia de street fighter 5 en street fighter 5 look era un personaje que lo hacía todo y todo lo hacía mejor que el resto y por eso todo el mundo lo jugaba era un personaje abrumador en absolutamente todo todas las herramientas su daño todo era el mejor en todo simplemente en street fighter 6 yo no creo que sea el caso no creo que look sea el mejor en todo sino que es un personaje que hace todo muy bien que es diferente pero no considero que sea el mejor exagerado en ningún aspecto del juego vale sí que verá que las fireballs a lo mejor es donde más destaca tiene un proyecto y la media distancia muy bueno pero no creo que le pusiera un 10 en que sea el mejor de todo en un aspecto en concreto pero sin embargo cuando tienes un personaje que es un 9 de 10 en absolutamente todo eso marca mucho la diferencia de un personaje que tiene buen daño tiene buen corner carry el juego de proyectiles tiene muy buenos supers tiene muy buen uso del drive rush tiene buena presión todo todo lo puede hacer antiaéreos shoryu reversal lo puede hacer todo puede jugar a todos los estilos puede ser pasivo puede ser agresivo se puede jugar como te dé la gana y eso funciona al máximo nivel muy bien porque es un personaje que siempre va a tener respuestas para todo creo que es un muñeco que simplemente no puede tener matchups negativos ahora mismo o sea no creo que pierda contra nadie porque tiene herramientas para responder ante todas las situaciones y es muy bueno en todo lo que hace juega muy bien al juego tiene una crouching mk cancelable en drive rush tiene un drive rush bastante decente presión en positivo overhead con veable lo que digo todo todo es que lo tiene todo pero no creo que tenga algo que le regale la partida de por sí en plan de un gimmick un truco algo que te sorprende especialmente una injusticia especialmente grande más allá de la que tienen todos los personajes con el drive rush o la crouching mk no creo que look destaque especialmente por encima en nada de eso y otros personajes que están por debajo de él a lo mejor si son más injustos en ese sentido pero claro cuando tenemos un personaje que no tiene límite a lo que puede llegar a hacer creo que eso va a marcar la diferencia demasiado a nivel alto y por ese motivo creo que no se ve demasiado look en ranked en niveles bajos no hay muchos en niveles altos en online tampoco hay tantos precisamente porque es un personaje que no creo que te vaya a llevar él de la mano sino que va más bien enlazado a hasta dónde puedes llegar tú y él nunca te va a poner un límite pero tú tienes que poder llevar este personaje a ese nivel no cosa que otros muñecos creo que no son tan así y te regalan más aspectos del juego que lo que puede hacer look de la barrera de entrada sin embargo creo que a nivel alto vamos a ver muchísimo look va a ser un personaje que si eres bueno y juega lo porque lo tiene todo es un personaje que además me costaría mucho nerfear lo porque no sé qué le tocaría este personaje para hacerlo más justo porque es lo que digo no veo tampoco que sea exageradamente potente en nada en concreto pero creo que va a ser bueno toda la vida del juego que va a ser el típico personaje que va a ser bueno toda la vida del juego que es una inversión a largo plazo espectacular y el típico personaje que vamos a ver a toquidos menas kawanos toda esta gente que tiene una buena base del juego van a destacar mucho con él porque look lo puede hacer todo y está en la portada del juego bien este lo voy a hacer en orden el segundo mejor del juego para mí es jp me da absolutamente igual lo que diga cualquiera de que este personaje no es tan bueno tal tal me parece de recibo no lo pongo el primero simplemente porque creo que el look es más polivalente pero este personaje es un problemón enorme a día de hoy voy a intentar ser todo el objetivo que pueda a pesar del odio irracional bueno racional que le tengo a este personaje pero creo que simplemente el cómo define la partida simplemente por el hecho de haberlo seleccionado el cómo decanta el cómo se va a jugar la partida cuando él está ahí simplemente por el sonido abrumador y completamente gratis que tiene de aplicar a la partida es demasiado en parecía al principio que podría ser el típico personaje no bueno es un minijuego pero cuando aprendes los patrones el personaje se queda atrás pero no es para nada así es un personal que zonea muchísimo que gana muchísimos más chaps por defecto simplemente por el hecho de cómo zonea de manera tan abrumadora pero una vez superas el zoneo en la cosa no se vuelve más fácil porque a medida de instancia tiene unos unos golpes sin sentido ninguno el standing hp que no tiene caja el mp antiaéreos buenísimos el cómo te condicionan las herramientas antiproyectiles con la finta el cómo te manda de cualquier contacto te manda full screen y vuelve a empezar el minijuego otra vez es un personaje de zoneo con un diseño muy cuestionable en el sentido de te va quitando barra de drive cuando consigues alcanzarle posiblemente no tengas barra de drive suficiente para hacerle daño porque te ha quitado dos o tres barras de drive ya en el zoneo y encima cuando la alcanzas tiene el mejor reversal del juego la contra y ex que básicamente hace que este personaje en esquina si le haces un throw y se levanta con la contra y ex ha perdido la partida porque te va a matar te va te va a quitar 50 60% de la vida si tiene súper te va a mandar a otra punto la pantalla o si hace la contra y simplemente pegas va a tener un side switch de esquina que no puedes evitar prácticamente te condiciona muchísimo el cómo presionarle con la contra y el súper es buenísimo y por si eso fuera poco en el rushdown también es un personaje que tiene cosas que no tiene nadie más en los setups de fuzzi que tiene con el pincho los setups de overgetto bajo el daño aberrante que saca de cualquier cosa a pesar de que un zoner a peor y no debería quitar tanta vida es además el personaje del juego que mejor aprovecha el burnout con diferencia este personaje si te mete en burnout posiblemente has perdido la partida sobre todo si tiene súper de nivel 2 el súper de nivel 3 de los mejores del juego si no el mejor no sé lo veo un despropósito completo y a diferencia de look creo que este personaje si te regala muchísimo por el mero hecho de seleccionarlo simplemente lo fácil que es zonear lo fácil que es mantener a los otros personajes a raya en muchísimos casos donde ni siquiera tienes que aprender a interactuar con ellos porque es que lo vas a ganar por defecto y luego una vez supera en el zoneo es que tiene demasiadas cosas este personaje no debería tener esos normales no debería tener esos jumpings el salto hk el salto en cross con la mk uno de los mejores saltos del juego no sé lo veo un completo despropósito creo que la gente todavía no se ha dado cuenta de lo que es este personaje a nivel alto se siguen pensando que es un personaje que es un truco de zoneo yo creo que este personaje a día de hoy por cómo está no creo que tenga ningún matchup negativo y si lo tiene va a ser un 5,5 4,5 y siempre va a poder ganar por cómo está diseñado y creo que es un personaje ultra problemático y lo considero más problemático que look porque a diferencia de look creo que jp es un problema a todos los niveles de juego y especialmente a nivel medio nivel bajo se está paseando este personaje a día de hoy y bueno en general creo que vamos a ver mucho jp en competitivo y a todos los niveles y no vamos a perder a este personaje porque es simplemente abrumador el tercero bueno aquí ya no tenía por qué estar ordenado pero voy a poner a dj creo que dj a diferencia de jp o de look no es un personaje que sea que esté especial que tenga herramientas especialmente rotas o súper potentes creo que el personaje está bien diseñado simplemente hay dos cosas que creo que se les han ido un poco de las manos que son el drive rush el infame drive rush que tiene que es prácticamente reaccionable y es demasiado bueno tiene poco sentido que tenga un teleport básicamente este personaje se te pone en la cara y no lo puedes evitar y luego otra cosa es el daño creo que el daño que saca este un personaje que tiene esa movilidad esa posibilidad de saltarte con la lk que es prácticamente una life kick los mix ups que tiene con el just cool y la movilidad que tiene creo que no debería tener el daño que tiene o sea simplemente es un personaje capaz de matarte de dos de dos interacciones es demasiado para los para los poques que tiene y para la accesibilidad a ese daño que tiene pero no creo que dj sea un personaje difícil de balancear yo creo simplemente si le quieren dejar la movilidad quizás habría que tocar un poco el drive rush o bajarle un poco el daño o lo que sea pero creo que está de arriba simplemente por esas dos cosas realmente creo que es demasiado lo que saca de las cosas pero aparte de eso pues no lo veo tan abrumador como pueda ser como pero creo que lo vamos a ver mucho en competitivo porque es eso es la movilidad que tiene y lo que te puede hacer en dos secuencias aparte de las herramientas que tiene que son muy buenas de por sí creo que van a hacer que veamos bastante bastante dj voy a poner por aquí arriba también a gail insisto que no debe podría estar por delante del dj o por detrás no lo sé pero bueno gail gile como lo queráis llamar creo que gile el control de la pantalla que tiene en un juego como este es incalculable el valor que eso aporta en un juego donde el drive rush la cruxing mk drive rush el tirarse a la cara tiene tanto valor gile brilla mucho en eso porque controla la partida como él quiere los proyectiles son muy potentes contra muchos personajes que no tienen una respuesta que hablan de solid boom se la tienen que jugar a un drive impact o a un salto el rango de la cruxing mk que además en counter hill puede conbear la los supers o el daño del súper de nivel 1 que es brutal lo que saca en el cómo te lanza la otra punta de la pantalla con los combos el daño que tiene que es bastante elevado los target combos es un personaje que lo veo muy completo es guile siendo guile la verdad no es que tenga nada omega broken pero creo que impone su juego de una manera brutal hay muchos personajes que tienen que tragar contra él constantemente y creo que eso le da mucho mucho valor en el juego estoy seguro que tendrá algunos machos negativos en guile seguro que tiene algún macho que es complicado pero otros personajes creo que les pasa por encima bastante y creo que lo vamos a ver a nivel alto bastante a guile con esa calma y esa práctica dominando las partidas y por aquí arriba para acabar el top 5 voy a poner a ken podría poner otros personajes que los podrían candidatos creo que ken yo lo veo un personaje que está bien en realidad creo que las herramientas están bien tiene buenos piños es tiene como pacientes guays tiene buenos normales el zoneo la verdad que no es nada del otro mundo pero es verdad que simplemente el problema que le veo a ken es que el riesgo recompensa de las cosas a día de hoy está demasiado a favor de ken porque todo te mete en esquina y todo quita demasiada vida entonces al final aunque sobre el papel pueda parecer que ken no debería ganar tanto o debería tener matchups negativos que los tiene creo que es un personaje simplemente en el meta game que estamos jugando ahora mismo del drive rush de la cruxing mk de la dragon kick que te puede meter de despistarte y un salto te mete una tatsu cualquier cosa que te haga ken va a terminar en esquina mucho daño y posiblemente se te vaya la partida en un par de interacciones pues creo que simplemente es un tema de del rico recompensa de lo que hace pero no que esté desbalanceado como tal es un personaje que que a nivel de herramientas no sea un problema pero sí que creo que la recompensa de esas herramientas a día de hoy está un poco descompensada y por eso lo pondría lo pondría bastante arriba y creo que se va a ver bastante en competitivo el ken es muy bueno y cual y como digo cualquier cosa te vas a corner throw loop o combo de media vida y se acabó la partida entonces creo que es la fortaleza que tiene esto sería los cinco de arriba pero por aquí y ya en otros personajes podría haber puesto aquí también a yuri que le ha puesto simplemente un pedaño por debajo porque creo que yuri aquí me voy a a fiar un poco de también de la opinión de mucha gente que conozco que lleva a yuri o de lo que de lo que está diciendo mago de lo que dicen los top players que es que yuri en sufre en los matchups contra proyectiles entonces se se habla bastante de que pierde contra personas que están arriba y que no es tan abrumadora en ciertos matchups como lo pueden ser los personas que están arriba pero podría ir aquí perfectamente o sea simplemente era la voy a poner un pedaño por debajo porque sí me parece que podría estar ahí en esa sexta posición ya démoslo no pero es un persona que si no tienes proyectiles en el suelo te va a dominar el suelo que tiene yo creo que no tiene igual yo creo que el juego de suelo si la pusiéramos en el juego de suelo iría aquí arriba el juego de suelo es simplemente abrumador pero es verdad que es un personaje que tampoco te va a sorprender tanta manera es un personaje que juega lo que juega de manera bastante lineal sí que creo que va a poder evolucionar un poco en el tema del feng shui en jain que es bastante interesante pero si sufre contra proyectiles y pierde contra personas que están aquí arriba pues yo creo que eso puede hacer que a lo mejor no esté tan arriba pero es un personaje que vamos a ver ganar torneos que vamos a ver constantemente hacerlo bien en competición y creo que yuri la podríamos poner aquí la podríamos poner por encima de gail la podríamos poner por encima de quien simplemente le ha puesto aquí porque quería hacer un top 5 pero yuri es un personaje tremendamente potente y que de cualquier cosa saca drive rush saca oki no te va a sorprender como digo pero es que no hace falta sorprendente porque es muy muy bueno por aquí arriba pondría a kami también a día de hoy la verdad yo este personaje no tengo claro cuáles son sus carencias se fuma el neutro como quiere tiene buenos piños tiene buenas conversiones de drive rush sí que es verdad que no saca tanto daño como otros esto es cierto pero no sé me parece que el rush down que tiene la presión es que la mejor del juego en ese sentido tiene el super de level 3 el mejor del juego posiblemente a la hora de castigar cosas y que el rival no se pueda mover en el cómo puede manipular el ángulo del salto y unas dice que es bastante buenas la presión de cerca muy abrumadora se fuman los proyectiles bastante bien algo muy importante que muy poca gente puede hacer en el juego entonces no sé la veo ahí arriba la veo en ese top 5 top 10 llamémoslo ahora pondría por aquí no sé exactamente qué carencia fuerte tiene aparte de que le puedan le pueda faltar a lo mejor tener que tocar una vez más que el resto pero no la veo tampoco perdiendo matchups de manera exagerada entonces creo que va a ser un personaje muy bueno a nivel competitivo y la vamos a ver ganar torneos seguro y también otro que podría ir aquí por eso la pongo en el tier de candidatos simplemente porque podría ir en ese top 5 top 10 por aquí voy a poner a mano también es un personaje que por cómo he hecho la tier debería ir en fortalezas marcadas porque es verdad que no es tan polivalente como otros y a lo mejor sí que tiene más carencias pero es que creo que por cómo está diseñada es un personaje que siempre vamos a ver ahí en el tema de las medallas pero también el tema de los poques que tiene los antiaéreos es un personaje muy sólido de por sí y luego encima tiene el tema de las medallas que es el rizar el rizo yo la veo muy fuerte el factor psicológico que aplica en la gente es enorme el tema de que sientes que en cualquier momento se te puede ir la partida simplemente por una mala decisión o dos malas decisiones y darle un par de medallas más de lo que deberías el cómo puede en cualquier momento jugársela y romper el neutro con con el bajo o el alto te obliga constantemente a estar en tensión tiene unos antiaéreos yo diría que los mejores del juego no se le puede saltar a este personaje es es tremendo este muñeco es es tremendo quizás no la no la pondría en un nivel de polivalencia como otros por eso no la pongo arriba pero si alguien me dice que la ve top 5 del juego pues lo podría entender porque creo que tiene muchos factores para considerarse un personaje competitivo a alto nivel la veo como una rainbow mica pero con buen neutro no sé es muy buena es muy buena y quizás sí que tiene alguna carencia en el sentido defensivo tiene que hacer el súper y tal no tiene un reversa como como si tienen el resto de todos los personajes hemos puesto por arriba que son muy importantes en este juego pero es que la veo su fortaleza es tan grande que la veo capaz de subir muchos puestos en la televisión del día de hoy por aquí pondría también a chun lee no se habla mucho de chun no es un personaje popular porque es verdad que es poco es poco intuitiva tienes que mirarte bastante cosas con el tema de las estances el tema de cómo se juega y tal pero una vez la experimentas una vez de lo que es capaz de este personaje el daño que saca de las cosas el corner carry los supers el zoneo que impone que lo usa como escudo a darse adelante el control que tiene de la pantalla el ángulo de los antiaéreos que en este juego bastante curioso porque te saca muchísima vida de los ángulos de los antiaéreos donde en otros juegos se le podía saltar no sé la veo muy sólida en general no sabía decir tampoco qué carencia exagerada tiene este personaje la verdad el hazanshu también para pasar los proyectiles no sé la veo muy buena en general no la pondría al nivel de los tops 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 pero desde luego creo que puede competir y sí que verá que a lo mejor requiere más dedicación y y y más precisión con otros personajes eso está claro pero creo que al máximo nivel vamos a ver a expertos con este personaje dar muchos muchos problemas vale aquí voy a poner un popular opinion vale pero aquí voy a poner a marisa y esto lo digo claramente la pongo aquí por el big bird creo que este chaval está reinventando el concepto de este personaje pero no puedo ignorar lo que está haciendo y lo que y lo que él mismo dice que es este personaje la podría poner fortalezas marcadas pero al igual que manon creo que se está viendo que este personaje simplemente lo que hace lo hace muy bien y al final vas a cometer un error y barista te va a matar o sea hay un llega un punto en el que estamos hablando de realmente un error perder la partida un error 70 por ciento de la vida 50 por ciento de la vida 60 por ciento de la vida comerte un drive impact es morir comerte un salto es morir los 6 jams lupeables en esquina contra un personaje de estas características es una locura es muy buena a nivel bajo también porque revienta a nivel bajo se pasea este personaje porque rompe drive impact el neutro es relativamente sencillo de entender pero estamos viendo que a nivel alto cada vez más más potencial en este personaje de un with punish te quita toda la vida de cualquier cosa de cualquier interacción te funde y no sé yo me fío de vivir ver lo que él dice que este personaje está broken y que la ve top 5 del juego yo no la voy a poner ahí arriba porque todavía no lo he visto pero viéndolo jugar a él viendo lo que está haciendo consistentemente contra gente de nivel alto con este personaje no hablamos de un highlight de twitter no hablamos de un bueno a veces marisa te coge y te mata no no cada partida cada partida consistentemente marisa te va a tocar y te va a matar en algún momento de la partida va a suceder y no lo vas a poder evitar simplemente va a haber vuelto en el que vas a que te vas a equivocar te vas a comer una frente up y marisa te va a matar y eso creo que simplemente es demasiado potente como para bajarla mucho en la tier list si le dan problemas los saltos en cross no es un personaje perfecto porque no lo es tiene carencias pero cuando te vas tanto para el otro lado en una fortaleza creo que no es ninguna locura ver que marisa pueda estar en un top 5 top 10 a medio plazo así que me lo creo la voy a poner aquí y veremos cómo evoluciona pero yo ahora mismo creo que este personaje no se había entendido correctamente y cada vez la vamos a ver más y más fuerte bien a ver aquí empiezo a dudar esto tengo un problema que es que quiero poner a onda aquí pero sé sé que este personaje a nivel alto no va a ganar tanto entonces lo voy a poner aquí muy a mi pesar creo que es un personaje con un diseño muy malo lamentable el diseño pero es un personaje que a nivel bajo a nivel medio e incluso a veces a nivel alto pero no tan alto causa destrucción masiva es muy frustrante jugar contra algo que realmente saben lo que va a hacer pero no siempre lo puedes evitar pero pienso que al máximo nivel de juego se va a quedar atrás tarde o temprano me gustaría ponerlo aquí pero de verdad que creo que es un personaje que a nivel alto terminará bajando creo que terminará bajando no creo que vayamos a ver a onda ganar mayors de manera consistente no creo que vayamos a ver a onda hacerlo bien en torneos grandes de manera consistente porque creo que al final no deja de ser el onda y al final los personajes que le paren el culito y la cabeza y si están atentos a la gente le van a hacer le van a hacer bajar un poco quiero pensar por el bien del juego que esto es así a lo mejor me equivoco y resulta que termina siendo top 5 y la gente con cabeza y culito gana torneos puede ser la verdad pero no me imagino a onda ganando consistentemente a luke a jp guile no lo sé yuri no sé cómo lo tendrá chuli incluso marisa no lo sé quiero pensar que no va a llegar a ese nivel espero a lo mejor lo podemos poner aquí pero creo que genuinamente creo que estos personajes son mejores que onda lo creo genuinamente simplemente creo que onda a nivel de retraso a nivel de lo que te da haciendo poco posibilidad que arriba pero si intento ser objetivo y pensar en el máximo nivel de juego creo que onda no va a funcionar tanto a ese nivel máximo excepto en algún counter pick que lo puede hacer muy bien pues contra yo que sé contra cami seguro que lo hace muy bien contra personajes así melea lo mejor lo puede hacer bien pero no creo que vaya a ser suficiente por sí solo pondría por aquí también a kimberly este muñeco si tuviera un reversal sería la serie a top tier pero pero no lo tiene así que la voy a poner ahí simplemente porque el rush down que tiene y la gente dice que el neutro este personaje no neutro tal vale tiene dos tiene dos botones en el neutro pero son dios se mueve a la velocidad el puto sonido y simplemente creo que este muñeco si te coge pues pierde la partida ya está que hace rush down no sé por dónde te viene te ha matado no es muy popular de momento a nivel alto aparte de shine life of a unidad no está viendo mucho en japón no he visto prácticamente ninguna kimberly podría subir la verdad es que el ruta aunque tiene es absurdo he dicho antes que el de cambio era el mejor no es el de kimberly pero es eso tío no tener un reversal duele mucho y al final no sé hasta qué punto podrá ser consistente un personaje que se basa tanto a lo mejor en tener la iniciativa pero que no puede defenderse tanto pero ya digo en el neutro no lo es para nada mala como la gente dice y la podría poner aquí pero bueno de momento voy a ser conservador y la voy a dejar aquí aquí a kimberly pero me parece un personaje que es que es muy bueno voy a poner al blanca por aquí también ya os digo blanca me parece que tiene cosas muy buenas la bola fuerte es un despropósito tiene cosas bastante el tema de la dice kick o sea el salto atrás en wake up y la acepte la dice kick y ex es una pasada el tema de que te obligue prácticamente a adivinar en su wake up porque tiene algo que gana agarre y gana a shimmy porque salta salta para atrás salta para arriba con la dice kick y ex y si has agarrado te pega y si estás un shimmy y está positivo en tu cara y si atacas te puede hacer el reversal eso me parece buenísimo el salto atrás con la life el tema de los setups de esquina está bastante bien también la bola pero bueno sí que verá que contra proyectiles puede tener problemas y me da la sensación de que es un personaje que depende bastante de que le salga la jugada por lo que he visto cuando he visto a wolfgang cuando he visto un poco jugar al gamba o la gente que juega al blanca creo que es un personaje que depende bastante de que le salga la jugada que le salga la partida que le salga el truco que le salga el blanca chan que pueda meter el súper de level 2 no sé lo consistente que va a ser este personaje a nivel alto a día de hoy no me da la sensación de que de que vaya a ser lo tanto y desde luego no creo que sea mejor que los que hay aquí arriba es malo no lo creo que sea malo tiene cosas muy abusables y muy buenas y que dan mucho asco porque este personaje era mucho asco jugar contra él pero no es una tier list de asco que da sino de lo bueno que yo por aquí pondría el riu la verdad el riu la gente dice que el riu es malo porque está en el ken y el look vale no te digo que no no te digo que no sean personajes que lo hacen mejor que él en muchos aspectos pero ostia el riu tío la donkey kick que no vende es buenísima los kames son muy buenos el standing hp es un normal que está o mega boosted ya le gustaría a muchos top tiers de aquí tener el standing hp que tiene el riu el daño que tiene es una puta barbaridad pero es verdad que a lo mejor no destaca tanto en otras cosas como lo hacen los de arriba pero el personaje es bueno es es bastante sólido es bueno tiene fortalezas muy marcadas y debilidades pues también tienen las clásicas debilidades que puede tener riu como soto en algunas distancias pero este personaje es bueno y yo creo que la gente que lo juega y que se quiera dedicar tiene un personaje potente al que echarle horas y la mía verdad que me da bastante miedo y creo que hay personajes de aquí arriba a los que le puede dar muchos problemas solamente con los piños y con el zoneo que tienen así que yo creo que riu está un poco infravalorado la verdad yo lo veo lo veo potente vale aquí dudo bastante de donde poner al dalsim solo por el puto crimson la verdad solo por ver al crimson pero es que ni con el crimson no sé y mira que lleva al thunder pero no sé hasta qué punto dalsim va a poder en el meta game que estamos jugando ahora mismo consistentemente a nivel alto ganar siempre ya lo veo muy jodido un personaje que no tiene defensa con las mecánicas generales que hay drive rush drive impact parry que sí que también las puede usar y tal con el drive reversal siendo relativamente malo no sé lo veo en sets cortos es que es muy bueno el dalsim en buenas manos eso es cierto y veo al crimson y alucino pero me cuesta me cuesta pensar que este personaje pueda ganar o sea pueda ganar consistentemente a las barbaridades que te hacen cuando se te tiran encima sin ningún tipo de reversal que no sea el level 3 no lo sé no lo la verdad yo es que aquí ahora mismo está el crimson es el que me está diciendo que lo ponga por aquí pero el corazón me dice que no sé soy capaz de no sé no sé no sé la verdad sigue con marisa me lo creo más no sé por qué pero el dalsim ojalá ojalá crimson me demuestre lo contrario pero es que me veo me veo fácilmente que pueda pasar que crimson vaya al evo y pierda en el top 64 contra alguien random a ft2 porque te meten en esquina y te arrollan y no sé tío el dalsim no tiene esa capacidad de autopilotear una partida y matarte de dos hostias creo que tiene que estar muy al loro de las cosas creo que tiene que mantener un nivel constante durante toda la partida y no sé ahora mismo si en este meta game eso se puede hacer de manera consistente si se puede me quito el sombrero pero no termino de verlo lo voy a poner aquí porque sí que creo que tiene carencias importantes pero como ya he dicho no creo que no creo que significa que haya un que de personajes malos la verdad no lo creo en absoluto simplemente creo que eso está ahí zangief lo voy a poner también aquí si jaja lo llevo yo vale pero bueno este personaje tiene muchos problemas podría hacer una lista enorme pero básicamente sus conversiones de drive rush son las peores del juego prácticamente no tiene oki de prácticamente nada todo lo devuelve al neutro tiene un neutro muy potente con los normales que tiene pero muy vulnerable al drive impact también pero es un neutro bastante potente castiga los errores de manera bastante consistente también con el con los punish counter de los command grabs pero tiene muchos problemas con la utilidad de los supers también el level 1 necesita ser bufado es súper súper inútil el level 2 poco alcance más una herramienta de combos que una herramienta para para poder utilizar en el neutro anticames muchas veces o incluso en wake up porque salen 18 frames muy lento y eso le perjudica bastante que el área no pegue en cross up creo que también es una cosa que le perjudica mucho en su juego de anti aéreos que siempre ha sido algo que le ha hecho destacar y en este juego no lo tiene creo también que el hecho de que el área no avance de manera horizontal le perjudica mucho en los combos tiene unos combos de débiles muy muy flojos y en general creo que tiene cosas buenas creo que tiene match ups también potentes contra algunos top tiers el level 3 posiblemente sea el mejor level 3 del juego juntas de kami es un level 3 que da mucho miedo tiene mucho alcance roba muchas partidas este personaje es capaz de robarte la partida con un level 3 muy fácilmente pero las carencias que tiene me parecen demasiado fuertes es muy vulnerable al rush down también a pesar de que pueda hacer el jam cancel del 360 creo igualmente que no tener ningún reversa ningún super que no sea de level 3 le puede perjudicar bastante y eso sumado al rush down tan exagerado que hay a día de hoy creo que le perjudica y va a hacer que sea complicado no los match ups que tiene contra jp sobre todo match up match up de jp el match up del dalsi match ups que son muy complicados contra los de arriba creo también que el guile le da bastantes problemas juri le da problemas chun lee le da problemas yo creo que va a ser complicado ser consistente con él en competición y por eso creo que vaya abajo jamie de nuevo no me parece un personaje que sea malo es un personaje completo es un persona con muchas opciones muy divertido con muchas herramientas y creo que es un persona que muera un montón de hecho pero simplemente creo que jamie no está jugando al street fighter 6 ahora mismo es un personaje que tiene que elegir entre ok y opresión que tiene que tomar esa decisión tiene cosas muy buenas porque tiene el drive rush a puño fuerte que es buenísimo tiene una buena presión en esquina pero en el momento en el que tienes que tocar 34 veces al rival y elegir entre beber o ida por el ok y o tomar decisiones a veces que sacrifican tu presión simplemente para subirte niveles para llegar a ser igual de bueno que otros personajes que ya lo son de base creo que eso lo hace flaquear sí que tiene un reversal no es muy bueno pero lo tiene tiene la life que tiene muchas cosas pero no llega a destacar en nada y al final jamie a nivel 1 es un persona que empieza por debajo y creo que eso le va a impedir el tener que tomar esa decisión de beber o presionar el tema de no poder acabar la partida de una secuencia rápida de inicio de ronda de coaching y me acaba papapa esquinas acabó eso al final es de lo que va a jugar ahora mismo y eso jamie no lo puede hacer pero el personaje es súper divertido y la verdad que creo que tiene potencial pero ahora mismo pues me cuesta compararlo con un look o con un ken con lo que tiene que hacer para llegar a desbloquear los especiales y podría también a lily por aquí que ya digo no me parece mala pero bueno es un personaje bastante plano que tiene que conseguir recursos para para poder hacer su gameplay cuando los puede conseguir de puta madre cuando lo puede conseguir pues se te queda un personaje bastante pochillo no tiene reversa a la hora de un solo normal sí que tiene buenos antiaéreos tiene buenos normales y tiene machas que son bastante decentes contra personajes buenos pero me cuesta ver a lily a nivel alto consistentemente haciéndolo bien simplemente por cómo funciona ahora mismo otro personaje que tampoco juega al drive rush en tu cara crouching mk te estallo no porque necesita cargar recursos necesitarse para atrás pokear si es un personaje que fuerza un juego feo al final de adivinarle con el drive impact cuando va a tirar la carga de viento o de un 50 50 constante pero bueno que juegue que fuerce un juego feo y lineal no significa que sea bueno o que sea mejor que otros entonces tiene su utilidad yo creo que está bastante infra valorada pero no creo que la vayamos a ver a nivel alto consistentemente hacerlo bien simplemente que sea lo que me estoy bajando para hacer la vista y bueno esto sería más o menos mi opinión como ya he dicho es mi opinión subjetiva dejar vuestra opinión en los comentarios espero que os haya gustado el vídeo no me apuñaléis nos vemos en el siguiente gente y hasta otra chao chao no me apuñaléis